hola cómo están bienvenidos muy buenas noches iniciamos un nuevo tiempo en una nueva entrevista aquí en este live de instagram bienvenidos a mis amigos en facebook en youtube hoy vamos a tener a este hombre jesucristo jc records vamos a tener a abdel gonzález desde la ciudad de bogotá que ya está ahí conectado y en poco entonces vamos a arrancar esta entrevista un saludo para cada persona que se va a conectar para cada persona que nos va a ver en facebook en youtube y aquí en instagram pueden dejarnos sus preguntas y pueden dejarnos sus saludos así que bueno así que abdel vaya preparando hay pisticas para hacer freestyle para lo que usted quiera porque esto es para que nos divirtamos así que vamos a llamar sin más preámbulos a nuestro amigo abdel gonzález jesucristo jc record y saludamos a mi amigo carlos alfredo guerrero sori en puerto rico amigo por favor no se vaya a desconectar y no se va a perder esta súper súper entrevista mi amigo carlos te recuerdo con mucho cariño vamos a llamar entonces a mi amigo abdel gonzález y nos fuimos mi amigo abdel gonzález jesucristo ya como vamos bien hermano Bien, bien, papá. Gracias a Dios. Aquí estamos, brother. Bueno, saludemos a Carlos Alfredo ahí en Puerto Rico, por favor. Hola, Carlos. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar conectado. Gracias también a cada persona que nos va a ver, no solamente ahorita, sino después cuando vea publica esto. Bueno, mi hermano, Hip Hop Cristiano. Vamos a bajarle un poquito ahí al retorno. No sé qué es lo que tienes, pero se está escuchando muy fuerte y hace una retroalimentación. Bienvenido a Andrea, 140891. Saludamos desde Oaxaca, Cundinamarca, y desde Bogotá, con Abdel González, mi hermanazo. Buen, buen Hip Hop es lo que usted hace. Cuéntenos, mi hermano. Bueno, empecemos hablando un poquito de Hip Hop, por qué este género de Stimilometer, por eso es la... Bueno, brother, o sea que yo soy rapero desde el 2008, hace por unos 12 años. Yo tendría como 14 años cuando me metí en esto y yo me di cuenta que podía hacerlo. Bueno, es que, o sea, fue raro, fue bastante raro, digamos, en el sentido en el que yo escuchaba todo tipo de música de cuando yo era niño. Yo escuchaba bastante salsa, bastante merengue, me gustaba mucho el rock, los prisioneros, las bandas que estaban en ese momento, por ahora en el 2000-2002, los de adentro, los prisioneros, Juanes con Adiolepido. A mí me gustaba ahora eso, brother, y llegar a cambiar casi toda la rama que había traído por hacer rap. Fue rarísimo. Pero bueno, gloria a Dios, empezamos a hacer rap, me di cuenta que podía hacerlo, me di cuenta que era algo con lo que me podía desahogar, que fue, digamos, que lo que más me motivó a hacer rap. No podía, digamos, nunca ha sido muy bueno así para hablar y hablar, pero yo me voy a escribir cosas y sale, todo lo que tengo que decir lo digo porque lo digo en una letra. Entonces me di cuenta que lo podía hacer y por allá en el 2008 grabé la primera canción, un montón de groserías juntas, pero luego empecé a hacerlo yo, porque ya vamos para la otra parte, ¿no? Y empecé a hacerlo yo en el 2009 más o menos, porque yo empecé a corotear por ahí con FL y con los programas de producción, y toda esta cosa, hasta que, bueno, ahí vamos subiendo nivel y todavía seguimos trabajando. Gracias al Señor. Bueno, mi hermano, pero bueno, para todos los que nos van a ver en Facebook, los que nos van a ver en YouTube y aquí en esta live de Instagram, primero que todo, ¿quién es Abdel González? Pues quiero pedirte, mi hermano, que mientras yo esté hablando le bajes a tu pelu un poquito o miremos por qué se está retroalimentando y se escucha audio. Entonces, contémosle a las personas quién es Abdel González, quién es David, ya lo hemos hablado muchas veces, pero para esas personas que no se conocen. Bueno, papá, regálame dos minutos, voy a ver si tengo unos audífonos por acá para que nos escuche ese retorno, ¿listo? Listo, entonces, mientras tanto, vamos a ir a una canción de Abdel González, ya para hablar de esta entrevista, una entrevista de la cual podremos conocer un poco más. Bueno, qué tiempo. Quienes están conectados por ahí, vengan a ver, ¿listamos? Mi hermano Carlos, ¿cómo va todo allá en Puerto Rico? ¿Cómo va esa isla? ¿Cómo va esa parte? Martín, acuéntanos cómo va todo este proceso que estamos teniendo ahorita. ¿Cómo lo ves, hermano? Escribe. Listo, creo que se va a escuchar mejor. Bueno, listo. Ahora sí, Abdel, cuéntémosle a todas las personas que se están uniendo y que se van a unir en Facebook y en YouTube para ver esta entrevista. ¿Quién es Andrés Felipe Márquez, más conocido como Abdel González? Bueno, digamos que un loco, un loco que le creyó a Dios hace ocho años, alguien que tenía una vida vacía, una vida de cigarrillo, una vida de alcohol, una vida de depresiones, que tenía mucha gente alrededor, pero aún así, digamos que me sentía demasiado solo. Y no fue fácil, no fue nada fácil cambiar, ¿no? Yo tenía bastantes problemas conmigo mismo, bastantes problemas con la gente, con mi familia. Cuando llegó a Jesús, tener que perdonar, uy, eso fue muy difícil. Fue difícil perdonar a algunos familiares, perdonar a personas de afuera, fue muy difícil perdonarme a mí mismo, creo que fue lo más difícil. Y bueno, tomé la decisión de servir a Cristo. Yo cantaba, como te decía, yo cantaba rap secular, no fui famoso, ya estábamos agarrando reconocimiento, pero no fui famoso. Y todas mis canciones eran groserías, hermano, eran puras groserías. Pero a lo último, siempre hubo alguien que me predicaba del Señor, y a lo último ya yo cantaba las mismas groserías, pero le metí algo que tuviera que ver con Dios, algo que dijera que Dios me ama o alguna cosa. Y una mañana yo me levanté y dije, bueno, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? No estoy haciendo nada. Estoy cantando groserías y al mismo tiempo estoy cantando para Dios. Estoy aburrido, me siento solo. Tengo mucha gente alrededor mío, pero estoy solo totalmente. Y recibí al Señor esa mañana. Y de ahí para acá, bueno, Abdel es un loco. Yo antes me hacía llamar Magno González. Magno significa poder. Y cuando me convertí al Señor, empecé a buscar un nombre artístico y me metí en Internet a buscar nombres hebreos. Y Abdel me gustó. Abdel significa servidor de Dios. Y yo dije, bueno, Señor, yo te voy a servir a ti. Eso es lo que yo quiero hacer. Te voy a servir. Voy a dedicar mi vida para estar contigo, mi vida para hablar de ti, mi vida para cantarte. Y empecé a hacerlo inmediatamente. De pronto fue muy rápido, pero empecé a grabar música cristiana e inmediatamente el choque fue duro para la gente que me escuchaba en ese momento. Fuimos a algunos eventos, bastantes eventos donde todo el mundo se sorprendía porque el loco que se subía medio borracho a cantar, ya no se subía medio borracho, sino que ahora se subía a cantar de Cristo y totalmente sobrio, digamos que con más energía que antes, con más fuerza que antes, pero sobrio y bueno, lleno del Señor que era lo importante. Entonces, o que es lo importante mejor, ¿no? Pero bueno, brother, fue durísimo, fue durísimo, pero empezar a hacer música cristiana y hasta el día de hoy no ha sido fácil porque muchas de las canciones que son cosas tristes, que son cosas fuertes, cosas como un player al final que dice que el diablo me dijo que le vendiera mi alma, yo le dije que no, que mi alma le pertenece a Cristo. Cosas como la canción Consuelo, que es una canción que ha tocado muchas vidas, son cosas que me han pasado a mí o le han pasado a personas cercanas que me afectan. Entonces, por eso no ha sido fácil, pero Dios sigue siendo fiel, brother, Dios sigue estando ahí todo el tiempo. Un saludo a mi amigo Johan, Dios Armados y Mona Lisa, nos tuvimos aquí en live también hablando desde República Dominicana. Brother, una pregunta, en medio de todo este mundo, hubo algo de, no sé, consumo, vicios, ¿puedes contarnos algo de eso? Bueno, como yo te decía, a mí me gustaba mucho el cigarrillo, yo tomaba bastante también y pues no fui adicto como tal a las drogas, pero fumaba marihuana en algunas ocasiones, no era todo el tiempo, pero la llegué a probar, lo difícil realmente dejar fue el cigarrillo cuando conocí al señor, lo realmente difícil fue el cigarrillo. Hablaba hace poco con Saul Dier y me comentaba, me contaba cómo él sí fue prácticamente un habitante de calle y cómo muchas veces llegó a culto, drogado, iba en muchas ocasiones y ya la gente hasta le perdía la fe de decir, no, este man nunca va a cambiar. ¿Le pasó algo así a usted? No, mira que yo asistí a una iglesia cristiana aquí en Bogotá, pero yo iba porque me gustaba, a la misión carismática, yo empecé en la misión carismática, yo asistí allá, y bueno, a mí me gustaba ir, pero porque era el único lugar donde yo podía llorar y nadie me iba a preguntar qué me pasaba. Yo fui durante varios años, no recuerdo, fueron como 3, 4 años que yo asistí sin ser cristiano, yo salía y seguía fumando, de hecho salía de culto ya con mi cigarrillo en la boca para apenas pasar la puerta a prenderlo, pero a lo último, esto es algo extraño que todo el mundo siempre se ríe con esto. Yo salía de culto y ya no podía prender el cigarrillo, yo decía, no, no, pero es que estaba en la iglesia, no, yo estaba en la iglesia, no, yo esperaba un ratico y luego esperaba un rato y ahí sí lo prendía, pero ya no podía ser inmediatamente, salía de la iglesia y yo creo que ahí fue cuando Dios empezó a hacer un cambio conmigo. Ya me sentía mal cuando salía de la iglesia, salía a fumar, yo creo que era el Señor diciéndome, hey brother, ¿de dónde acabas de salir? Entrega tu vida y... Pero fue bastante duro. Pero mira que la persona... Perdón, la persona que oró por mí, que es una amiga que quiero muchísimo, bueno, actualmente no hablamos mucho, pero ya sabe que yo la quiero muchísimo, la persona que oró por mí siempre me predicaba todo el tiempo y a pesar de mis locuras y yo le contaba muchas cosas y estupideces que yo hacía, pero ella siempre oraba por mí y me decía, mira brother, hay otro camino, hey mira, conoce a Jesús, ven a la iglesia. Y cuando yo fui a la iglesia que a mí me gustó y empezaba a ir, ella siempre me decía, no, mira, cambia, pero digamos que no me presionó todo el tiempo con cambia, 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 no, sino que seguía orando, seguía orando y dobló rodilla por mí aproximadamente cinco años hasta aquel día, hasta el día que te cuento que me desperté y dije, no, ya, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? La primera persona que yo llamé fue a ella y le dije, le dije, le dije, parce, estoy aburrido con mi vida y voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Esa mujer pegó un grito, hermano, casi se orina, pero se escuchaba más el grito que pegaba, yo le decía, pero escúcheme, escúcheme, la emoción no me escuchaba. O sea, esa tarde yo fui a la iglesia y, guau, todo cambió ahí, yo me fumé, siempre cuento que tenía el último cigarrillo y le dije, Dios mío, este es el último cigarrillo que me fumo y me lo fumé hasta la mitad y lo boté, pero lo boté con mucha ira y apenas lo boté, me metí a la iglesia y solo podía llorar y ahí fue cuando el señor empezó a cambiar, pero ella, yo digo que ella fue clave en su oración y nunca me dijo como que, no, eres caso perdido, no, gracias a Dios no desistió. Claro, claro, porque hay muchas personas que ven estos lives que no conocen a Dios, que no creen en Dios siquiera y, bueno, muchas personas que querrán incluso acercarse a Dios, siempre se preguntan eso, pero yo voy a la iglesia y me toca cambiar de vestimenta, tengo que dejarlo. ¿Cómo es ese proceso de iniciar un cambio? ¿Cómo lo toma la familia, los amigos, al principio? ¿Cómo son esas primeras palabras de la gente cuando usted le dice, me volví evangélico? Uy, hermano, yo tuve una lucha muy fuerte al principio y fue con las mujeres, pero yo era muy promiscuo. Ok. Y que me buscaran, hermano, y yo tener que decir que no, eso fue, al principio fue muy difícil. Fue realmente difícil cuando, digamos que mi mamá siempre ha sido católica. Ok. Y yo decirle, mamá, conocí de Dios y voy a servirle a Cristo, me volví cristiano. Y yo me acuerdo que esa noche yo lloré y lloré en el frente de ella y me decía, ¿pero por qué llora? Y yo porque conocí a Cristo, conocí a Dios realmente y no sé qué me está pasando, pero lo conocí a Él. Digamos que mi mamá estuvo de acuerdo, lo único que me dijo fue, bueno, acá no me va a coger la casa de parche, todo el mundo con sus creencias, a mí me respetan. Así que yo, no hay ningún problema, pero yo conocí a Cristo. Las personas que crecieron conmigo no me creían, no me creían, hermano. Y yo me decía, no, que cami, yo no, brother, es que yo conocí a Dios y ahora soy cristiano. ¿Qué va? Yo no, es en serio, es en serio, yo conocí a Jesús, ya yo no hago eso. Y. Empezar a, bueno, yo empecé a cambiar, de hecho, la forma de vestir desde antes, de tomar la decisión. Yo tenía unas camisetas con calaveras, hay gente que no le ve nada malo, pero mi experiencia personal fue así. Yo tenía camisetas con calaveras, con armas, con metralletas, me encanta todo eso. Pero cuando yo iba a ir a la iglesia, yo me, yo me colocaba eso, yo decía, no, 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 espérate, yo voy para la iglesia, yo como me voy a ir a una calavera con metralletas para la iglesia, no, eso es irrespetuoso. Y algo, o sea, no me dejaba en paz, yo tenía que cambiarme las camisetas de las calaveras por cualquier otra cosa. Me, me colocaba, así estuviera viejo, lo que fuera, pero no me podía llevar mis camisetas. No me dejaba, no sé si era la conciencia, no sé qué era, pero no me dejaba llevarme eso. Cuando yo me, cuando yo me convertí al Señor, yo entendí que de una u otra forma, no la cuestión de las calaveras y eso, yo creo, yo sé que hay gente que no tiene problema con eso, pero en mi, en mi experiencia personal, yo entendí que esa ropa en específico, eso que yo usaba, tenía que quemarlo. O sea, ese era el pasado. O sea, es que se habla mucho de que muchos, muchos demonios y no quiero ahondar en demoniología ni nada de eso, pero muchos demonios se pegan en las prendas. Y yo entendí que esa ropa en específico, yo tenía que quemarla. Y yo quemé esa ropa. Como a la semana de convertido. Yo tenía un anillo que me regaló, que me dolió, porque fue el anillo de grado que me dio mi mamá desde el colegio. Y ese anillo era de oro y de plata. Un anillo caro. Pero ese anillo, mi mamá lo había mandado rezar, donde una amiga que ella tiene, que era medium, yo andaba con ese anillo y cuando fui a mi primer encuentro, el pastor allá empezó a decir, mira, tienes que romper todo, si tienes algo que esté rezado, algún pacto, córtalo, quémalo ahora. Y yo llamé a mi mamá, mamá, tengo que botar ese anillo, perdóname. Ay, ¿cómo así el anillo? Mamá, eso está rezado. No, eso no está rezado. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Eso nada más lo bendijeron. Y yo, ok. Anyway, yo tuve que botar ese anillo y me dolió bastante. Pero cuando yo boté ese anillo, yo sentí paz. Y como a la semana, yo vi en mis sueños ese anillo. Yo no sé por qué, pero vi ese anillo en mis sueños y fue tan, o sea, fue tan estremecedor porque era ese anillo. Brother, tuve que quemar cartas, tuve que quemar imágenes, tuve que quemar un poco de cosas. Y ahí entendí que eso era negarme a mí mismo. Dios me enseñó que eso era negarme a mí mismo para seguirlo a él. Luego, cuando fuimos a los eventos que te comento, las personas asombradas no podían creer que yo ya no estuviera cantando groserías. Ahora yo estaba cantando para Jesús y la gente no podía creer eso. Y cuando yo empiezo a cantarles de Jesús, wow, me miraban como, hey, hermano, pero es verdad, usted, usted es cristiano, no le creo. Y yo, loco, hay otra vida, el Señor es bueno, Dios me cambió. Y hasta el sol de hoy, hermano, de pronto hay gente que, que no las cree todavía, como, es verdad, este es cristiano, no volvió atrás, llevaban ocho años, sigue. Pero seguimos, brother, seguimos, a pesar de que no crean, seguimos, gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a escuchar esto un poquito, a ver. Ahora es mi turno, subido hace siete, siete años aproximadamente, en el 2012, 821 reproducciones, primer video de Atel González, en su cuenta de YouTube. Cuéntenos esa canción, brother. Esa canción no era cristiana, esa canción decía Chito La Jera, que toca mi turno, algo así, no me acuerdo. Era un poco de groserías también, hermano, con esa misma instrumental. Colombiano. Y mira que, tú ves la descripción del video, y dice un cambio total en la letra de esa canción. Y es porque, realmente, o sea, la canción no era cristiana, yo la volví a grabar con letra cristiana, que fue otra cosa. Que fue el que subiste. Y es, y esa, yo tenía la otra vez, lo que pasa es que, en esa misma cuenta, yo había, yo tumbé todo lo que tenía de antes. Si tú, si buscas Magno González, aparecen cosas que no están en mi cuenta, ya son cosas que, que no pude desmontar, porque no las subí yo. Pero, quité esa canción de mis redes, la volví a grabar con letra cristiana, y la subí. Y ahí, ahí fue donde yo más se asombraron, y los primeros eventos en los que estuve, yo cantaba esa canción, o daba un preview de esa canción, y todos, wow, le cambió la letra, eso no, no es lo que, lo que estamos acostumbrados a escuchar de este tipo. Y, fue, fue rarísimo, bueno, cambiar esa letra fue rarísimo, pero fue el mismo Dios revelándome, porque yo le decía, señor, bueno, y ahora que escribo, porque, yo puedo escribir cualquier cosa, pero escribir de ti, lléname para poder escribir de ti, yo no puedo escribir algo de lo que no estoy lleno. Bueno, y la gente se asombraba bastante, esa, esa es una canción, digamos que representativa, eso estuvo en el primer disco que yo saqué, que se llamó Luz de Vida, fue en el 2012, 2013, me parece, y, y fue, es una de las que más gustaron de ese disco, precisamente, eh, más por el testimonio, y por las cosas que digo, ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí, la prueba la soporto, porque Dios está conmigo, bueno, infinidad de cosas que, que, que dice esa, esa, esa canción. Ya, o sea, que ya no se acuerda ni un pedacito. Yo me acuerdo de un pedazo que dice, el templo de mi sangre, lo llamo hip hop, pero ahora es para Cristo, lo llamo hip Dios, ahora es mi turno para cantar lo que vale la pena, una canción que de mi corazón, en tu mente, secuela, tu alma te llega, te enseña, desperta, sentidos latidos, eh, bueno, no me acuerdo más, no me acuerdo bien de esa canción, hermano. Bueno, pero bueno, hay otra parte que dice, soy hombre nuevo, gracias al Señor, y me levanto por mi creado. Bueno, entonces, un pedacito de una canción que se acuerde de las primeras, que cantó así, pero con toda la, la energía, para que la gente pueda ver un poquito, y de pronto, recordar, recordar es vivir, dice un dicho popular, aquí en Colombia. yo me acuerdo una canción, de esa está por ahí en YouTube, le hicimos video y todo, que se llama Canto pa'l Señor, y esa fue una de las, esa también fue una de las primeritas, que escribí, que decía algo como, tengo flow, yo no canto basura, canto pa'l Señor, yo no tengo censura, tengo salvación, hoy toda mi estructura, es de mi creador, el único rey supremo, dueño del amor, mira, 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 quien llegó, o el en sí, bien renovado, enviado por el Salvador, que con solo tocarme, me sacó de lo que asesina, me limpió, me perdonó, me aplicó la cristo, mi sina, y ahora hago retumbar los paro antes de gozo, levantar las manos, para adorar al Padre hermoso, quiero que toda la, quien te ponga las manos al aire, vamos a darle gloria, al Señor de la victoria, sí, al que rescató al mundo entero, el que dio la salvación, dando la vida en un madero, o el que convirtió al aguambino, multiplicó los peces, el que me da la victoria, él es quien me fortalece, mi Jesús, en medio de las tinieblas, siempre será luz, y en medio del hip hop, me hace tener flow plus, extraordinario, avanzado, renovado, con el don que me dio Cristo, y con lo que me ha colocado, tengo flow, eso, Sandrita, bendiciones, Sandrita, estamos aquí hablando con Abdel González, con Canto para el Señor, que temazo, de verdad, soy un seguidor de Abdel, y me gusta mucho lo que hace, mi hermano, de verdad, muchas, muchas felicitaciones, por todo ese trabajo, por toda esa música, y cómo, es ese proceso de Dios en su vida, en cuanto al tema de iglesia, digamos, empezar a ir a una iglesia, escuchar a un pastor, un líder, digamos que el marzo ya nos contó, que estuvo en la carismática inicialmente, para que nadie leyera nada, pero después, cuando ya, como de ese proceso, de disipulado, de que lo llamen, cosas así, ¿cómo, cómo es ese inicio? Mira que, bueno, voy a decir esto, que mi esposa no está por ahí, yo tenía una novia, en ese momento, y la mamá de ella, había orado, para que Dios me separara de ella, en ese momento, yo con ella, de bastantes años, sí, funcionó después de cinco años, pero, pero mira que, fue, es una persona, la que a pesar de todo lo que pasó, y lo último que pasó, le agradezco, por lo que hizo por mí, por haberme abierto, de verdad, las puertas de su casa, porque ella fue la que me enseñó, la que oró por mí, muchas veces, y, mira que, esa misma señora, fue la que, luego, me apoyó, o sea, luego de decirme, Satanás, yo voy a aterra, y prenda, luego, luego de todo eso, decime, no, mira, ahora eres un hijo de Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios por lo que hizo contigo, empezar a ir a la iglesia, bueno, al principio, uno está en su primer amor, y uno quiere todo el tiempo estar ahí, yo no quería salir de allá, a pesar de que, bueno, los que conocen Bogotá, saben que Suba y Bosa, son bastante lejos, yo vivo en Suba, y la iglesia era en Bosa, yo me iba hasta Bosa, a los servicios, y de vuelta, y no me importaba, sí, y no me importaba, yo estaba allá, digamos que la persona que me llamaba, era ella, con la que más contacto yo tenía, yo empecé a ir a grupos familiares, allá les llamaban grupos familiares, lo que en la carismática llamaban células, bueno, yo empecé a ir, empecé a ayunar, empecé a buscar del Señor, empecé a escuchar predicaciones, empecé a tener creibilidad, también ante los demás, por el cambio de, no de religión, sino el cambio de vida que había tenido, y empecé, bueno, al par de años, hice la escuela bíblica, de la iglesia, que era Nido de Águilas, y eso era en la iglesia Remavit de Bosa, luego pasó lo que pasó con esa persona, la relación ya no funcionó más, volví, digamos que a conocer a mi esposa, que la había conocido antes de, y, o sea, me voy hasta allá, ¿por qué? porque nosotros, 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 y luego de, de todo ese proceso, volver a empezar el proceso con mi esposa, volver a estudiar, hicimos otra vez la academia, pero acá en la iglesia, donde estamos ahora, que es Probesas, ok, digamos que fue un reinicio, y Dios sabía que lo necesitaba, por alguna razón, Dios lo sabía, pero fue, es que fue casi lo mismo, volver a empezar a ir, empezar otra vez a, estudiar, en verdad, que me moldearan, que te llamen, que te disipulen, todo eso, pero era raro, era raro, porque claro, yo estaba lleno de gente al lado, antes de conocer al Señor, pero yo me sentía solo, y ahora aquí he encontrado un apoyo, podía contar con alguien, podía hablarle a alguien, decirle, mira, me pasa esto, esto, sin temor a ser juzgado, sino que personas que realmente, con la mejor intención, querían ayudarme, y que todavía, en este caso, mi pastor, que siempre me escucha, y siempre me dice, bueno, pasa esto y esto, o haz tal y tal cosa, cuando pasan diversas situaciones, que creo que nadie la tiene fácil, en este mundo, Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero que él, iba a estar con nosotros, y que él había vencido al mundo, no fue, o sea, fue algo bonito, realmente fue algo bonito, fue algo que, que tuve que vivir paso a paso, cuando yo quería correr, y el Señor me decía, no vas a correr, vas a ir despacio, vas a ir paso a paso, vas a ir a mi paso, tranquilo, empezar a crecer, empezar a adquirir ese poder, que todo cristiano, digamos que anhela, que era, orar por las personas, que las personas se llenen, que las personas sientan, cuando tú oras por ellas, eso ya fue al tiempo, pero, pero fue paso por paso, y ahora empezar tú a disipular gente, y estar pendiente de otros, o sea, lo que hicieron conmigo, hacerlo con otras personas, fue, fue una experiencia bonita, en medio de todo, fue una experiencia bonita, que te estén llamando, y preguntando cómo estás, y saber que, que muchas de esas personas, no lo hacían, porque es un protocolo de la iglesia, sino porque realmente, te cogeron cariño, y saben lo que Dios puso en ti, y eso fue, fue algo lindo, realmente fue algo lindo. Voy a dar una pregunta, digamos que en medio de todo este proceso, cuando yo te conozco, eras muy joven, sigue siendo muy joven, pero hace ya varios años que nos conocemos, y vivías prácticamente solo, digamos que algo que evidencié, y que nunca lo hemos hablado como tal, es el tema de cómo es, digamos, yo nunca supe, pero cómo, pero supe que tu mamá se fue a otro país, estuvo viviendo en otro lado, y su muerte pues tiene que empezar a, a bandearse, como si nosotros, yo me bandeo, tú te bandeas, nosotros nos bandeamos, a bandearse, eh, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo es ese proceso? eh, porque es que una cosa es uno con, con su mamá, su papá, sus hermanos, ahí diciéndole, ojo, cuidado, no haga esto, no haga lo otro, y otra cosa es uno estar, a la buena de Dios, pues, haciendo lo que, lo que a veces no está bien, o a veces lo que uno, equivocándose. Brother, eso fue, eso fue porque yo, antes de ser cristiano, rechacé una oportunidad, muy grande, y me arrepiento, hoy en día, de haber rechazado, un viaje a Estados Unidos, entonces, yo me quedé acá en Colombia solo, mi mamá se fue para Estados Unidos, yo estaba acá, ya yo era cristiano, y me quedé estudiando, eh, pero fue difícil, hermano, vivir solo, fue difícil para mí, claro, yo estaba acostumbrado a que mi mamá, era uno de mi mamá, me tenía comida, cuando llegaba, mi mamá me decía el almuerzo, ya no me tocaba a mí, entonces, bueno, aquí habían unas personas, que pagaban un, pagaban arriendo, y pues yo vivía era de eso, finalmente, o sea, pagaba los servicios de la casa, y lo que me quedaba, pues digamos que era prácticamente mío, me daban la libertad de tener ese dinero, pues de lo que, de lo que nos pagaban, ok, y, mira que, también fue, o sea, Dios todo lo tiene controlado, si yo rechacé eso, a pesar de que me arrepienta en este momento, y Dios permitió que yo estuviera acá solo, es porque algo iba a pasar, o en algo me iba a formar, pues efectivamente, en todo ese tiempo que, que mamá no estuvo, ahorita mi mamá está por acá también, pero en todo ese tiempo que mamá no estuvo, que estuvo en Estados Unidos, que yo estaba acá en la casa solo, brother, tentaciones por muchas partes, gente por muchas partes, pero, pero siempre agarrado de la mano de Dios, y, y digo yo, cerrando puertas al enemigo, no, no permitiendo, no dejando que, que viniera el enemigo a hacer lo que quisiera, sino por el contrario, todo el tiempo orando, buscando del Señor, acá yo, bueno, acá tenía el estudio, entonces grabando, haciendo instrumentales, puliéndome, aprendiendo, estudiando, de hecho, hubo un tiempo en que yo cantaba en los buses, que creo que tú me hiciste una entrevista también, cuando yo cantaba en los buses, entonces yo me iba, muchas veces yo, muchas veces yo prefería irme, a trabajar en los Transmilenios, que estar acá en la casa, cuando tenía que estar acá solo, bueno, todo el tiempo cuidando, que todo estuviera bien, poniendo la casa cuando algo pasaba, pero, pero yo creo que también fue de parte de Dios, enseñarme a, a que podía, y que no era necesario, en ese momento, que alguien estuviera encima mío, diciéndome que está bien, y que está mal, sino la conexión directamente con el Señor, cuando está solo en casa, yo ponía mi música, todo volumen, música cristiana, colocaba y oraba, oraba bastante, mucho, 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 me la pasaba casi siempre, era orando, viendo, viendo televisión, relajándome, porque cuando salía, salía a evangelizar, salía a predicar en los buses, fue también una de las experiencias, en las que el Señor me enseñó madurez, por decirlo de esa forma, y en las que el Señor me enseñó, que si no trabajas, pues no comes bro, muchas veces, claro, ese dinero se acababa, y cuando ya no había más, y todavía faltaban días, o faltaba bastante tiempo, para que llegara el dinero, el próximo arriendo, bueno, a mí me tenía que irme, trabajar, hacer lo que tenía que hacer, y de esa forma, entonces ya podía suplir, lo que hiciera falta, o lo que fuera, pero siempre fue el Señor, delante de mí, como dice la palabra, siempre fue el Señor, delante de mí, siempre fue Él, apoyándome en todo, ayudándome, y pues dándome la fortaleza, y la madurez, y la inteligencia, para vivir solo, y no cometer alguna burrada, de la que después, me fuera a arrepentir peor, bueno, Dios es bueno, un día me llega esta canción, de alguien que yo no conocía, y me dice, hey bro, con mucho cariño, hice esto, con mucho esfuerzo, y estoy buscando ayuda, apoyo, vamos a ponerla ahí, vamos a escuchar, ahí está, una y otra vez, bueno, quiero estar contigo, primer videoclip, a ver qué año estamos hablando, año 2014, 7 de enero, ¿cómo fue ese proceso, de decir, bueno, me voy a dedicar de lleno, a servir a Dios, me voy a dedicar de lleno, a hacer todo este tema, ¿cómo fue esta canción, el video? Cuéntanos un poquito, esa canción, yo la grabé en el 2013, y luego le hice el video, le hice el video en diciembre, creo que fue, y lo subí un 7 de enero, creo que fue el 2014, sí, brother, yo había sacado ya, el disco Luz de Vida, y dije, bueno, vamos a darle un, un refresh, a esta música, vamos a hacer algo, que no sea tan, tan underground, tan pesado, vamos a hacer algo, más tranquilo, entonces, que me encanta el reggae, y me puse a hacer eso, me puse a escribirla, obviamente, también en oración, me puse a escribirla, a empatar lo que era la instrumental, con la letra, entonces, que yo mismo hago mis instrumentales, entonces, hice toda esa pista, ya cuando la tenía hecha, entonces, me puse a escribir encima de eso, salió ese, salió ese coro, salió esa canción, la grabé yo mismo, porque, bueno, también, para no pagarle a otro productor, eso fue antes de ser cristiano, para no pagarle a otro productor, entonces, lo iba a hacer yo, y con lo que Dios me permitió, o me ha permitido aprender a salir, pues ahí nos defendemos también, como decías ahorita, nos bandeamos, entonces, yo recuerdo que le hice el video, me ayudó la persona, con la que estaba en ese momento, me ayudó mi mamá, y, bueno, yo estaba estudiando precisamente, todo lo que era edición de video, audio, y todo eso, entonces, me di por hacerlo yo mismo, también la edición del video, todo, eh, brother, eso fue, eso fue candela, eso fue todo el tiempo, ahí metido, con los ojos cuadrados, pero metido, editando, editando, aprendiendo, tratando de hacerlo, de sacarlo, eh, y luego yo lo subí, yo recuerdo que lo subí, y ya teníamos como mil reproducciones, en dos días, pero YouTube me quitó el video, por alguna razón, que no sé, y no sé por qué quitó el video, luego, volví a subir el video, y cuando subí el video, ay, sí, ya es el, es el que tenemos ahorita, ahí en, en el canal, 8,495, ese es uno de los que más reproducciones tiene, yo creo que es una de las favoritas de las personas, y también una de mis favoritas, hace poco, era que hace poco pasó algo muy raro, yo había, yo había subido un disco que se llamó Por su gracia, que es el disco en donde está esa canción, y yo lo había subido, para, para descarga en Mediafire, y me salió, hace poco que estaba rotando la canción nueva, a alguien yo le había enviado eso, yo dije, wow, eso todavía estará, y todavía estaba, y lo descargué, y estaba esa canción, y yo me puse a, y yo me puse a, a escucharla, y yo dije, wow, o sea, me ha cambiado la voz totalmente, el estilo, todo, totalmente, y ha mejorado bastante, ahí todavía se me, se me notaba cierto tinte de calle, de, de, de todo esto, pero mira, mira que Dios fue bueno, con esa canción te conocí a ti, brother, con esa canción fuimos a Enlace, con esa canción fuimos a CMB, con esa canción fuimos a muchas emisoras, acá en Bogotá, con esa canción, salimos de viaje un par de veces, y esa es una de las canciones que, que aparecieron en, en el, en el canal de Enlace, Enlace Juvenil, ese, ese video yo lo mandé allá, y lo pasaron unas buenas veces, supongo yo, porque, para que aumentara tan rápido esas reproducciones, hasta ese punto, eh, pues era, era, era algo que tenía que estarse viendo por alguna parte, y transmite mucho, fue algo loco, Sí, fue algo, fue algo muy loco, yo, ahorita, yo, te recuerdo que esa canción decía, yo quiero estar contigo en la noche, yo quiero estar contigo en el día, porque yo cambié el derroche, por tu sonrisa, Señor, te amo a ti, sabes, padre amado, que me muero sin ti, hago lo que sea, por estar junto a ti, tu amor maravilloso, maravilloso es, a mí me encanta que me toques, una y otra vez, ministrame, quebranta mi corazón, avívame, y abrázame con tu amor, tú eres mi locura, me haces sentir bien, tu amor me hace libre, tú eres siempre fiel, ¡Uh! Ah, de verdad, eres muy talentoso, brother, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con todos los amigos de Facebook, de YouTube, y de aquí de Instagram, gracias, porque de verdad, transmite muchísimo tu música, transmite muchísimo lo que estás haciendo, y lo que llevas haciendo durante muchísimo tiempo, ¿has querido parar en algún momento? ¿Algún momento en el que has decidido, dicho, decidido, decidido, que has dicho, yo quiero dejarlo todo, quiero, ya no quiero, ya no quiero seguir con esto, sea con, no sé, con la vida, con Dios, o con tu proyecto musical. Yo quise volver atrás, cuando, cuando pasó lo de mi ex novia, bueno, voy a decirlo, ella fue abusada, y siendo, siendo obviamente cristiana, estaba conmigo, estábamos sirviendo al Señor fuertemente, y yo quise volver atrás en ese momento, oraron por mí, y no volví atrás, pero no fue, no fue fácil, luego una persona hizo una oración por mí, en la que me decía, me miró fijamente a los dos, y me dijo, me dijo, mira, te amarro al trono de Dios, en el nombre de Jesús, por más que tú quieras volver atrás, no vas a poder volver atrás, porque el Señor va contigo, Dios no te deja, y mil veces quise volver atrás, y siempre me acordaba de eso, hasta el día de hoy, a veces lo recuerdo, y el Señor vuelve, y me jala, vuelve, y me dice, ven que tú me perteneces a mí, yo di mi vida por ti, y ha sido algo loco, mi proyecto musical, paró durante dos años, después de, después de la entrevista que me hiciste en CMB, después de que me casé, paré mi proyecto musical casi dos años, porque mi matrimonio no era, no era un matrimonio en bendición, por decirlo de alguna forma, mi matrimonio al principio fue muy difícil, para mi esposa, y para mí fue muy difícil, logramos rescatarlo, gracias al Señor, Dios fue bueno, nos dio la fuerza, la sabiduría, las armas, todo para estar como estamos ahora, muchísimo mejor, pero paré mi proyecto musical, conseguí un trabajo en una oficina, en una empresa, hasta que un día, Dios me abrió los ojos, y me dice, hey, ¿qué estás? ¿a qué te llamé? ¿a qué te llamé? ¿por qué no estás cantando? ¿qué importa si te vio una sola persona, si te vieron miles o millones de personas, yo te llamé a cantarte, a cantarme a mí? Así es. Y le dije a mi esposa, me quiero comer el mundo otra vez, quiero volver a hacer música, ya yo le había dicho a ella, sabes que yo voy a vender el estudio, porque no lo estoy usando, eso está ahí llenándose de polvo, ya yo no voy a hacer nada más con eso, y ella fue la que me dijo, ¿qué te pasa? No, tú no puedes renunciar, tú tienes que hacer música, eso es lo tuyo, no vendas el estudio, no lo vayas a vender, por favor, no vendas el estudio, y luego cuando yo volví a grabar hice un video, hice un par de videos de cantando un par de canciones, no lancé nada, yo creo que fue un error de parte mía no haber lanzado nada hasta tener el disco completo, pero bueno, finalmente lanzamos el disco en diciembre, recién en diciembre, que fue mi comeback, mi regreso, ahorita estoy haciendo música otra vez, porque duré un año casi, casi dos años trabajando el disco Intimidad en el estudio para sacarlo en diciembre del año pasado, pero, pero wow, brother, fue muy difícil haberme retirado de la música y volver, eso fue un error, eso fue un error mío, y el señor, sí, el señor respalda, el señor bendice, y otra vez están pasando cosas buenas, Dios otra vez está abriendo puertas y caminos, pero no me creerás hermano, que la gente no me dejaba de buscar en algunas ocasiones, para algunos shows, para algunas presentaciones, y yo iba, ya yo no estaba grabando música, pero yo iba, tuve una banda, estábamos haciendo una banda con unos amigos que se llamaba Truth Band, la banda de la verdad, ese proyecto no funcionó, y fue luego de eso que ya decidí yo no hacer más música, ya yo no tenía tiempo para eso, ya yo me había casado, y ya tenía que buscar un empleo en una oficina, para tener algo fijo, ay, bueno, volví a la música, aquí estamos otra vez, todavía trabajo en una oficina, pero pues bueno, confiando en el señor, de que en algún momento, tendré que renunciar para dedicarme a lo que quiero, tenemos un poquito de fallas técnicas, ahí de, en la transmisión, pero, realmente, la vida con Dios, es una vida llena de procesos, que son difíciles a veces, pero que al final, la victoria la tenemos segura, y, quisiera que habláramos de, una canción más, ya casi se nos está terminando el tiempo, hay momentos en los cuales, no quisieras continuar, sientes que no puedes seguir, y que no puedes avanzar, el mundo se te viene encima, pierdes la confianza, y por más que buscas y buscas, no encuentras esperanza, miras a tu alrededor, y sientes que te señalan, te cierras en tu habitación, para buscar la calma, pero no encuentras nada, porque sientes el vacío, que sientes que estás perdida, y cuando chas, ya no hay motiva, que tienes el vacío, que me ha pasado, que me ha pasado, que me ha pasado nada, hablemos un poquito de consuelo, y hablemos un poquito de ese proceso, difícil, de lágrimas, de tristezas, porque sí, señoras y señores, los cristianos, también, tenemos problemas, los cristianos, también, lloramos, también, tenemos dificultades, también, nos enfermamos, y cuando pecamos, la pedida, empagamos, hasta el fondo, y Dios es quien nos levanta, y si nos están viendo a nosotros, quiten la mirada de nosotros, porque es Dios, hablemos de consuelo, Abdel. Uf, hermano, el año más difícil de mi vida, 2015, 2014, 2015, fueron unos años, digámoslo humanamente hablando, qué porquería de años, hermano, esa canción, yo se la hice a esa persona, que fue abusada, pero tiene cosas, tiene cosas muy mías, y no solamente bendice, la vida de esa persona, sino la vida del que la escuche, brother, eso fue, eso fue un proceso, lleno de lágrimas, eso fue cuestionar a Dios, dónde tú estabas, y ella es tu hija, porque, dónde tú estabas, y si, si yo te estoy sirviendo, si mírame acá, me desgasto, oro todos los días, me la paso metido en la iglesia, dónde tú estabas, cuando, mejor dicho, un poquito más, y, yo creo que esa fue la vez, en que yo dije, ya, yo vuelvo atrás, ya, yo no, no tengo nada que hacer acá, pero, wow, Dios en medio de todo, fortaleciéndome, y luego fortaleciéndome, para hacer esa canción, en, en la segunda parte, dice, cómo crees que me sentí, cuando se murió mi mejor amigo, mi hermanito, mi pana, de, de, de música, mi pana de locuras, mi pana de todo, mi hermano, y tener que ver, como en 2015, creo, por andar como una loca, en esa moto, no vais estrella, el loco, eso fue, eso fue brutal, yo recuerdo, que en ese funeral, yo me tiré encima del cajón, y le decía, hermano, levántese, que tenemos que grabar, claro, el día, que lo estaban velando, ese día, habíamos programado, una sesión de grabación, es decir, yo lo estaba esperando, en el estudio, yo no tenía que estar allá, en, en una funeraria, hermano, fue muy duro, y, y luego escribir esa canción, yo dije, eso yo tengo que soltarlo, y, y mira que luego, cantábamos esa canción, en los buses, con mi esposa, y, mucha gente se quebrantaba, mucha gente lloraba, con esa canción, una vez, la cantamos, en un transmilenio, como a las 10 de la noche, y, y nos bajamos, y bueno, gloria a Dios, porque el obrero es digno de su salario, nos fue bien, y se bajó un muchacho, llorando, detrás de nosotros, y nos decía, mire, yo fui donde una bruja, hermano, de eso nos acordábamos hoy, yo fui donde una bruja, yo me quería matar, yo perdí todo, mi familia, mire, mi hermano es pastor, pero yo no sé qué hacer, por favor, oren por mí, wow, hermano, eso fue una locura tremenda, bueno, luego de él, lo llevamos a la iglesia, él recuperó su relación con Dios, una señora, ya, ya lo último, cuando recién casado con mi esposa, que nos íbamos a trabajar a los, a los buses, una señora, nos decía, wow, no se imaginan como Dios me habló, muchas personas que, que uno veía como bajaban la mirada, como, como decían, wow, Dios, 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 Dios me está hablando, alguna vez, el pastor de la iglesia donde yo iba, me dijo, mira, Abdel, yo le puse esta canción a una, a una señora que vino a mi oficina, con un problema muy grande, y le dije, escúchese esta canción completa, y no dejaba de llorar esa señora, me contaba yo, wow, gloria a Dios, y hay mucha gente que me ha dicho, hermano, esa canción es, buf, esa canción me, me toca, me ministra, pero, pero créame que fue muy difícil, fue demasiado, demasiado difícil, a veces uno se estremece, digamos que recordando esas cosas, el porqué de tantas canciones, de tantas cosas, pero hermano, es que son cosas que, que le pasan a uno, y que Dios le enseña a uno primero, para luego bendecir la vida a los demás, y yo recuerdo que algo me, yo me acuerdo tú que me dijiste de esa canción, pero también fue algo, muy fuerte, y así mucha gente, cuando fuimos a Neiva, creo que la cantamos, bueno, la hemos cantado en muchas partes, y la gente siempre, siempre se toca con esa canción. Amén, mi hermano, Abdel, se nos acabó el tiempo en Instagram, es una horita, y corta la transmisión, y en cualquier momento se nos va, pero de verdad, que es un testimonio tremendo, sé que Dios está haciendo cosas grandes en su vida, y quiero invitar a las personas, que están viendo la transmisión, en Facebook, en YouTube, que nos escriban, si quieren, esa segunda parte, de esa historia de Abdel, porque hay mucho tema por contar, hay muchas cosas por hablar, mi hermano, y nada, muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga, mañana vas a estar con Miguel Collado, desde República Dominicana, hablando con él, y pues bueno, nos despedimos, Abdel, despídete de las personas que están viendo, antes de que se corte esta transmisión. Bueno, muchas gracias por estar por ahí conectados, Dios les bendiga, espero que, que lo que Dios ha hecho conmigo, también bendiga sus vidas, y que Dios haga muchas más cosas en ustedes, aprovecho para invitarlos, a seguirme en este perfil, arroba Jesucristo JC Records, en YouTube, como Abdel González, con V, A, V, D, L, González, las dos con Z, hay una canción que se llama, Extenderé mi mano, que ya luego vamos a hablar de eso, que es nueva, y vienen por ahí cositas nuevas, viene el video de Candela, está el disco Intimidad en el estudio, espero que también sea de bendición para ustedes, fue todo un proceso, mi esposa lo sabe, por ahí que se estaba conectando ahorita, así que bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias por ver esta transmisión, muchas gracias por ver este video, los que lo van a ver en diferido, por decirlo así, y nada, sigan conectaditos ahí con Oveja Negra, que este hombre es una bendición, y adiós, terminamos con esta canción, cuán bueno es Abdel González, con The Son of the Kings, mi hermano, Dios te bendiga, muchísimas gracias, de verdad, espero que haya bendición, bendecidos, hoy estoy hablando, pero súper mal, que Dios te haya bendecido, todas las vidas con esto, y nada, Dios te bendiga, saludos a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá, a tu, a mejor dicho, a todo mundo, al perro, al gato, y bendigo tu vida, por favor no pares, y acuérdate lo que te di un día, los cristianos, no renunciamos, los cristianos, no renunciamos, me lo enseñó mi pastor, y lo tengo hasta el fin, bueno, ahí está el gato, brother, bendición, un abrazo, un agradecimiento, Dios tiene toda la vida, de la que es mi sustento, mi corazón, ya negra de tu salvación, mi alma bendición, Dios, el es mi corazón, el que me quiso estar confiado, el que se entregó, el que me quiso estar confiado, el que me quiso estar confiado, el que me quiso estar confiado,